Eres el azul que soñó mi mañana gris arco iris luz presagio de un amanecer en tus brazos amor caricias sin fronteras rojo clavel rosa en abril eres el azul lienzo de mi paisaje gris alucinación otoño y luces en París en tus brazos amor viajeros en un embarazo barco sin timón sin dirección sin rumbo sin bandera sin temor tu cuerpo con mi cuerpo en comunión pone el viento a favor en plenitud un horizonte sin fin azul eres el azul surgiendo en la neblina bris tenue claridad romance de acuerda y luz en tus brazos amor viajeros en un mar azul amor viajeros en un mar azul marco sin timón sin dirección sin dirección sin dirección sin Sin rumbo, sin bandera, sin temor tu cuerpo Con mi cuerpo en comunión, con el viento a favor En plenitud y suerte sin fin Azul, eres el azul Surgiendo en la neblina gris, tenue claridad Romance de acuarela y luz En tus brazos amor, marea y mar Con el viento a favor En feliz plenitud Sin fin azul En feliz plenitud En feliz plenitud En feliz plenitud Con el viento a favor En feliz plenitud Gracias.